No sé dónde estamos, pero sigue acelerando Solo abrí los ojos y no estaba ya en mi cuarto No sé cuánto queda, pero baby, tú acelera Seguimos adelante mientras haya cartera Sé que no es un sueño porque a veces duele Sé que no es un sueño porque a veces duele Me gustaría saber por qué tengo esta suerte De poder estar aquí, bebé Suerte de seguir en pie Suerte de haberme perdido y que el camino me volviera a tres Y ahora aquí estoy otra vez Y ahora aquí estoy otra vez Mirando el sol brillar Desde el amanecer Y ahora aquí estoy otra vez Y ahora aquí estoy otra vez Solo quise a la beber Ya no queda na' que perder No sé dónde estamos, pero sigue acelerando Solo abrí los ojos y no estaba ya en mi cuarto No sé cuánto queda, pero baby, tú acelera Seguimos adelante mientras haya cartera Yo, cuando él se� kirala, si 쓸 a la beber Seguimos adelante mientras haya carter El amorời y a los No sé dónde estamos pero sigue acelerando Solo abrí los ojos y no estaba ya en mi cuarto No sé cuánto queda pero baby tú acelera Seguimos adelante mientras haya carretera No sé dónde estamos pero sigue acelerando Solo abrí los ojos y no estaba ya en mi cuarto No sé cuánto queda pero baby tú acelera Seguimos adelante mientras haya carretera No sé cuánto queda pero baby tú acelera